Estos geólogos, o estos petutinos que trabajan, no solo deben soportar y sobrevivir, sino deben saber, digamos, mantenerse vivos durante 3 o 4 días. O sea, cómo tratar de pensar, cómo orientarse, qué sé yo, no. Todo eso ellos estudian. Si no estudian eso, no se les enseguía. O sea, el requisito para trabajar en la selva, en esa zona de gloria, y usted, todos los trabajadores, es que vienen ese curso. Forma parte de libros, porque hay muchos peligros, ¿no? Muchos peligros. De desinternación, picaduras de incendios, morreduras de víboras, todo eso. Él tiene que identificar. Usted, señor, se va a enfrentar a todo eso. ¿Ya? Y por lo tanto, su probabilidad de sufrimiento es alta. Digo, de sufrimiento es alta. Por lo tanto, usted tiene que entrenarse a cómo conseguir agua, cómo purificar el agua, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene vegetales, usted puede comerla, sí, sí, por el que tiene ahí, y qué no? Así. Entonces, una vez que aprueba todo eso, decimos que está habilitado para ir a trabajar en la selva. Entonces, normativas, digamos, que hace el Estado, que se pide. Lo que hace el Estado, ¿ya? En base a reglamentos y motivos del Estado, eso se llama el hiperregal. También el hiperregal. Continuo. El específico que hemos dicho, cuando le cambian, me cambian, trabajo de forma de método. El hiperregal es cuando el Estado emite normativas de peligros. Yo sé a quién me atengo. Tercero es el puesto de acá deportivo. Esa es una rutina, señores, que hace todos los días, ya en los centros de trabajo, hacemos una pequeña disertación, intercambio de, digamos, de concepciones, de pensamientos, de cinco minutitos nada más, nos podemos sumar, así como los partidos se abrazan, ¿no? Antes no se abrazaban, ¿no? No se abrazaban, ahora sí, en la cancha se abrazan. Entonces, están haciendo ellos el hiperregal. Nos decimos cómo debemos de hacer nuestro trabajo. Deberíamos decir, que debemos producir, pues decimos de que, así como ahora estamos entrando sanos, también al final del trabajo, debemos estar sanos, todos. Y debemos ser un equipo, un equipo. Ya, un equipo. El comando nunca puede, me dicen, no, ser equipo de trabajo. Yo veo tu seguridad, tú ves, nos venamos con todo eso. Eso hacemos en este equipo es porque, ya, en eso, cinco cosas, ¿no? Cinco cosas. Pero es una forma de interactuar, es una relación interpersonal que ocurre entre nosotros. Ya, ocurre entre nosotros para poder elevar nuestra autoestima, de hacer sentidos más compañeros, ¿no? Y que el trabajo va a ser bien hecho y todos vamos a estar sanos y salvos, ¿ya? Sanos y salvos. Es lo que queremos, ¿no? Y eso va a estar hipercutivo. Pues ya tenemos tres hipercutivos. Tres hiper, ¿no? Tres hipercutivos. Y esta sería la cuarta. O sea, en total, ¿cuántos hipercitos hay? Cuatro en total. Ya, cuatro en total. Esto es muy periódico. Mira, el continuo es cada día de trabajo, cada jornada. Un día hacemos, hoy en día vamos a hacer cinco días, cinco minutos, ¿no? Este impulso nos va a seguir, para mejorar, la información, ¿no? ¿No? La realidad técnica. Luego decimos que esto hay que transmitir también a nuestros trabajadores. Esto es lo que no queda acá, para usted. Si no, inmediatamente usted transmita a su trabajador. Transmite usted a su subordinado. Solo así el conocimiento va a ser bien, eficaz, siempre. No hay que responder a los alumnos de la tele. No hay que decir, ¿ya? Hay que transmitir. Entonces, esto se hace cada... Ahora, por ejemplo, entra un nuevo subintendente de... Un gerente de seguridad, él va a ser su sitio de base, línea de base. O sea, ¿cómo no encuentro? ¿Ya? ¿Cómo no encuentro? Pues política decir, cada tres años, cada cuatro años vamos a hacer. La empresa a nivel general dice, no, hagamos una... Identificamos los peligros que tenemos hoy día, a la fecha. Hacemos un corto hoy día, claro. ¿Cómo estamos ahora? ¿Aumentaron los peligros o no aumentaron? Hacemos un inventario. Un inventario de peligros. Así como ya ustedes han identificado acá varios peligros en este ambiente. Igualito acá usted. Que son de carácter físico, de carácter químico, ¿no? Bueno, para los supervisoros generalmente es esto más, ¿no? También físicos, químicos, mecánicos, o sea, trasladables de equipos, moverse, eléctricos, ergonómicos, para que son asientos autoeconómicos, ¿no? O sea, anatómicos, ¿no? Que no te agarres mucho. La computadora, por ejemplo. Mira, si a una secretaria, yo tengo, soy jefe de la oficina, tengo una secretaria, yo doy un escritorio donde ella, obviamente, la altura de la computadora, de burritos, debe estar así. Esta de acá, vertical, y esto de perpendicular. Ahí debe estar, digamos, el escritorio. Pero si yo pongo un escritorio bajito, donde ella tenga que agacharse. Entonces, ya es un peligro que esa, ese escritorio de la secretaria. Y yo estoy generando un complejo. Entonces, eso nos está diciendo bien. Uno, no es ergonómico. Entonces, ergonómico significa que debe estar confortable, además, que debe ser como tal. Y, justamente, la economía te dice, no, 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 no. Entonces, todo eso. Ahora, por ejemplo, estos jóvenes, cuando caminan en la calle, en el costo del celular, como están girando. Entonces, esto, esto, señor. Esta es la nuca, señor. Tocas, debe ser así, señor. Cuando digo, en la universidad, estabas viendo un joven, está saliendo, ¿no? El joven está saliendo así. Y ya se estaban armando, para la inauguración del año académico, esos andamios. Y un andamio estaba, más o menos, a esa altura, se veía, ¿no? Entonces, el joven está haciendo... ¡Tah! Se ha hecho. Mira, es andamio, en ese momento, es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? El chico se echa con la... Los cachitos, ¿no? Listo. Entonces, la ergonomía es muy importante. ¿Ya? Buscamos. Siguiente. Biológico. La alimentación. El agua. ¿Ya? O sea, las empresas que realmente se preocupan en el comedor. El comedor es lo mejor, ¿no? Antes, en la mina, como era, las autoridades, el subteniente, el gerente, tienen un comedor especial. Como cuando uno vea que animan la carretera central, ¿Al chover? ¿Dónde lo mandan? No, 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 los pasajeros. Bueno, no, 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 no. El chover, ¿no? Su piste, su nación, todo. cambios, los pasajeros en todo, eso era antes ahora que las vidas ha cambiado ahora dicen, todos acá somos un equipo, acá no hay que ir todos cualquier mesa y otro servicio pero antes era bien discriminatorio la mesa del gerente, la mesa de sus clientes, la mesa de los drogados, está allá eso ya es como funcionaba listo en el ambiente, en los psicosociales se piden las amistades naturales y físicos mírense este es el famoso cuadrito que ustedes siempre cuando supervisan tienen que ir, o sea cuando usted hace una supervisión no te debe faltar tu manual tu manual tu manual dos, debes llevar tu reglamento hay un reglamento de seguridad dos tres en ese manual que lleva usted debe llevar esto como como tu biblia es la herramienta del supervisor ¿por qué? porque acá tú vas a calificar la severidad y la probabilidad con tu camita vas a andar ¿ya? con tu camita entonces es muy importante este tema ¿ya? es muy importante esa tabla usted debe catalogar vas a calificar la cosa de los pacientes este es el cuadro que tiene que rellenar entonces para rellenar eso usted necesita pues tener primero su norma cuando te vas a dar usted va a poder discernir si eso es un peligro si eso tiene eso te puede dar una tablita y eso te va a ayudar más tarde y tu manual que tú tienes te va a ayudar las funciones que tú tienes no se olviden señores ustedes cuando reciban un trabajo hay un manual de organización de función que tiene la empresa y como supervisores ustedes tienen unas funciones no se deben salir de esa función si yo hablo con mi manual con mi reglamento y mi manual de funciones lo que debo hacer yo debo hacer lo que me dice la función nada más no debo hacer otra cosa si hago otra cosa ya estoy desvirtuando mi trabajo ¿ya? entonces hay un manual solamente ustedes tienen sus funciones como supervisor ¿qué tienes que hacer? decir y hacer solamente tienes que hacer eso ¿ya? y normalmente eso posiblemente te va a ayudar y acá tenemos un ejemplo ya va a la parte práctica ya para terminar el curso siempre ustedes van a identificar y hemos hecho el ejercicio con ustedes ¿ya? ahora el retroalimenta es hecho ¿qué ven ustedes ahí en esa figura? a un pintor tan pintado posiblemente no está arreglando si o no listo está pintando el señor ¿y cómo está el señor? ¿qué cosa no tiene? claro su pintia divina no tiene listo entonces ¿el peligro cuál es? trabajo en actividad el peligro aquí es este en instalación que está puesto el peligro es este que está puesto acá es el peligro y ahí vamos a identificar el peligro ¿qué tiene que identificar el peligro? ¿ya? ser trómen seguida viene la evaluación y para eso usted necesita su tablita su tablita con la tablita usted como matemático como los matemáticos nos toman la fulgurita igualito nivel de riesgo parece probablemente este problema es un caso de cenantico ¿ya? de cenantico aquí está la fuente ¿ya? cenantico ahí va a contar ustedes ¿ya? con videos y todo eso bien fíjense riesgo baja media alta como ese parte está por encima de dos metros tabañero es alta ¿ya? usted pone alta califica salta ¿listo? ahora la severidad ligeramente danilo danilo extremadamente danilo entonces recuerdo tu apreciación usted dice es tan eso sí usted tiene que estudiar bastante ¿ya? como sería ligeramente danilo extremadamente danilo no sé usted tiene calificado dos metros danilo pero si estaba diez metros extremadamente ya sabemos ¿no? por la energía potencial ¿sí o no? ¿está bien? ahí pones el ex si estoy a medio metro ligeramente danilo de acá está muy bonito ligeramente danilo ¿no? pues normalmente me facture la muñeca la chanca con hueso ¿qué es eso? ligeramente ¿sí o no? eso es un criterio que tú vas a escoger ¿ya? y para eso usted tiene que leer casos ¿no? casos en qué casos lo pones ligeros en qué casos extremadamente y a eso la experiencia la información que buscas en internet más o menos vas a tener idea para que calificas lo mismo de acá ¿no? baja media alta ¿no? dice baja el daño ocurrirá raras veces en cambio esto será casi siempre ¿no? ¿listo? tú dices nivel de riesgo alta es taní la seriedad entonces vas a hacer una interpolación probabilidad de estar aquí te has calificado de alta en consecuencia ves taní donde se intersectan los dos y se le pone importancia si se intersecta por aquí por ejemplo dice probabilidad de media y daño es moderado te dice que es ligeramente daño y es vaga brillante y otras no es significante ¿no? poco significa lo verdad si no no entonces tú ubicas esto ¿y para qué te sirves para lo siguiente? ahora estamos en el tapo de evolución por secas primero hemos identificado ahora estamos evaluando dice no debe comenzar su trabajo hasta que se haya reducido él dice ¿qué cosas vamos a hacer al trabajador? ¿para qué vuelve? le hacemos bajar ¿ya? con la ida de otro personal salgo salgo que va listo ya estoy ya estoy callado ¿cómo debo volver? con mi libre eso es lo que te está diciendo ¿ya? y este viene a la parte ahí está ¿cómo controlamos? diciéndole que use ya estás controlado y segundo haces un análisis ¿análisis qué quiere decir? cuando me diga análisis ¿qué debo hacer? separar de paz debo decir usted señor uno estabas trabajando sin tu línea de seguridad número número dos es andando puede caerse no te está sosteniendo a usted usted solamente impusirte una mano nada más atrás temerariamente estás ¿no? trabajando ¿no? ¿eh? y tercero usted tiene familia usted está cansado de vivir en ese caso para acá ¿sí no? usted en su propia cuenta usted es la forma de morir así es el provocador ¿sí o no? bien muy bien señores ha sido un gusto conversar conmigo con ustedes mucho o hablarnos de esa ¿verdad? muchísimas gracias algunas inquietudes que se nos presentan ¿ya? es un aprendizaje mutuo así que con toda confianza en cualquier momento si tienen alguna inquietud pregunten y lo aclaramos en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la auditoría interna del sistema de gestión seguro que ya a través de los cursos van llevando la auditoría o los sistemas de gestión tanto de ambiente la ISO 14001 calidad la ISO 9001 seguridad y salud al trabajo la OSA 18000 pero que también ya el próximo año debe de implementarse la ISO 45001 ¿no? que todo está en un proceso ¿por qué tenemos que hacer auditoría? ¿por qué tenemos que supervisar como es el ingeniero las actividades y los procesos? ¿por qué necesitamos ser auditores? mejorar mejorar los sistemas de gestión evaluarlos para garantizar una hora para garantizar que nuestro sistema de gestión está adecuadamente implementando los procesos para obtener nuestro producto que va a hacer la satisfacción de nuestros clientes ¿no? y por ende como en toda actividad hay un beneficio económico ¿por qué las empresas necesitan disminuir pérdidas? las pérdidas por procesos inadecuados pérdidas por accidentes de trabajo pérdidas por riesgos ambientales por multas por procesos legales ¿no? necesitamos como toda organización gestionar reducir lo que son accidentes riesgos y maximizar nuestros ingresos ¿a través de qué? del incremento de nuestros objetivos ¿no? a través de la productividad y a través de la satisfacción de nuestros clientes muy bien ¿y qué es una auditoría interna? ¿no? Recordando nos dice que es un proceso sistemático independiente documentado ¿no? en la auditoría tenemos una ISO también la de 1911 que nos va a permitir describir cómo vamos a realizar nuestra auditoría tenemos muy bien tres las de la auditoría ¿no? auditorías internas auditorías externas y auditorías para certificación las certificaciones que nos dan empresas a fin de corroborar y garantizar que todo el proceso productivo o el proceso que va a certificar pues cumple las normas o requisitos de las tipos correspondientes también es un proceso de observación ¿no? como decíamos toda organización necesitamos saber cómo estamos y poder tener la oportunidad de mejorar el tiempo y siempre ¿no? nuestro ciclo de planear hacer verificar actuar es un ejercicio constante permanente en apoyo al desarrollo de los procesos ¿y qué obtenemos con nuestras auditorías? ¿qué producto vamos a obtener? vamos a tener las evidencias que se evaluarán de forma objetiva ¿ya? ¿y cómo de qué vamos a tener las evidencias? ¿con qué compósito vamos a tener estas evidencias? determinar la conformidad de los sistemas de gestión ¿a través de qué? de nuestros requisitos ¿recuerdan los requisitos de la ISO 14.001? ¿siguen? ¿lo han llevado? ¿sí? ¿han llevado los requisitos de la ISO 14.001? ¿sí? llevado? ¿sí? ¿lo tienen? ¿lo van a recabar acá para la siguiente clase práctica para repasar los requisitos ¿no? ¿no han llevado? ¿lo han hizo? ¿lo del mismo uno o sea 14.001? ¿lo vas a hacer? ¿ya? ¿en el material está? ¿no? ¿la revisar? ¿no? ¿estás avanzado? ¿ah? 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 ¿ya? 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 necesitamos necesitamos siquiera unos 4 o 5 días? ¿no? Estamos ajustando un poquito a los 10? ¿bien? Pero muy bien quería mencionar aquellos grupos uno que están avanzados y otro que están iniciando ¿no? Muy bien dentro de los requisitos están todas las exigencias que deben cumplir para poder garantizar que están cumpliendo un sistema de gestión en este caso por ejemplo el IRC es un requisito es un requisito que debe implementarse para las OSAS o las 45001 los criterios requisitos normas legales tenemos nuestra ley de seguridad en razón de trabajo peruana que también tiene que cumplir la organización ¿qué vamos a permitir también determinar esta conformidad del sistema de gestión? si estamos implementando nuestra programación si estamos implementando nuestra planificación de manera eficaz eficiente y efectiva ¿ya? y para ello pues necesitamos hacer nuestra auditoría y por ende obtener nuestro programa de mejora contigo tomando el ejemplo de la clase anterior veíamos identificábamos que había un riesgo identificamos su peligro grabamos el riesgo vimos que era moderado alto ¿no? esta situación nos va a permitir hacer nuestro programa de mejora por ejemplo los trabajadores estarían capacitados para hacer un trabajo de madura estaba un supervisor mejor? la organización había facilitado los recursos necesarios para poder darle su EPP sus equipos de protección personal todas estas inquietudes todos estos vacíos nos van a permitir hacer nuestro programa de mejora para eso es un poquito que hubiera pasado si el señor caía y tenía un accidente aparte de los problemas legales también constituye pues una pérdida y el vacío que hay en cuanto a la evaluación de los sistemas de gestión por ejemplo en la gestión de ISO 9001 en los requisitos 9.2 9.9 y 2.1 en las auditorías internas las organizaciones son quienes se ven y están en la obligación de garantizar que se realicen estas auditorías a través de que se brindan recursos necesarios tanto de personal de capacitación recursos materiales recursos logísticos entre otros ¿qué debe ser? implementar y mantener estos programas de auditoría definir los criterios de auditoría ¿cuáles son nuestros criterios las políticas procedimientos requisitos normas legales que debe de cumplir dentro de su proceso productivo? sí seleccionar y capacitar a los auditores los auditores pueden ser externos pueden ser internos pero tienen que romper las competencias necesarias todos podemos ser auditores capacitándonos practicando acompañando las inspecciones en las auditorías podemos lograr las competencias necesarias asegurar asegurar que estas auditorías se informen al área correspondiente principalmente a la alta gerencia quienes van a tomar las decisiones para poder implementar programas de mejora continuo realizar oportunamente las correcciones acciones y acciones correctivas si vimos evaluamos el tiempo que había el riesgo moderado o alto en el caso anterior inmediatamente se tiene que tomar las acciones correctivas muy bien indicaba que se despedía el trabajo o la actividad bajaban los trabajadores se les brindaban los CPP correspondientes se les capacitaban y recién podían continuar con su trabajo es suficiente ello no hacerle seguimiento muy bien el señor vino desde su casa con su línea de vida y se retiró después de una hora el trabajador se quita porque el estorbo no le facilita realizar sus actividades y intentamos nuevamente el riesgo que hay que hacer el seguimiento ahí viene la auditoría la supervisión efectivamente está en el tiempo lo que ya se ha hecho ¿qué más? evidencia documental observábamos que tenemos nuestras fichas en el IPERC tenemos nuestra evaluación de riesgos significativos no significativos en el tema ambiental y en calidad como estamos los procesos ¿no? toda esta evidencia tenemos que documentarla ahora la norma nos pide evidencia documental nos pide registro pero si la organización genera quiere implementarse los registros muy bien hay que considerarlos y mantenerlos todo ello como bien decíamos está en el círculo de la mejora continuo ¿no? tenemos nuestra política ambiental como organización nuestra política de seguridad esa norma de trabajo y nuestra política de calidad con organización planificamos nuestros procesos ¿no? con gestión con procesos cooperativos con procesos de desportes implementamos ¿no? verificamos si efectivamente se está llevando a cabo revisamos si hay que mejorar o hay que modificar y lograr nuestro mejoramiento continuo ¿qué principio debemos tener en la audiencia? ¿ya? como en toda en todo acto de supervisión intención de medicación necesitamos tener mucha integridad los auditores tienen que ser personas que van a realizar su trabajo de manera confiable efectiva oportunamente tienen que tener una credibilidad tienen que ser imparcial tienen que tener una presentación ecuática un cuidado profesional de vivir ¿ya? guardar una confidencialidad de la información ¿por qué?